¿Piensas que Revit es un software fastidioso para llevar la obra o sus mediciones y certificaciones? En el vídeo de hoy te mostramos junto a Jorge Ramírez cómo con el combo Revit Dynamo troceamos el modelo para un control total de la obra y el proyecto de ejecución. ¿Te vienes a verlo? Hoy vengo al canal de YouTube acompañada de Jorge Ramírez, que es arquitecto y coordinador BIM. Te estoy escuchando y viendo desde Bolivia, ¿verdad? Sí, empecé en primeros pasos como modelador y ahorita soy coordinador BIM en la empresa Penoco Cerele. Es una empresa que se dedica principalmente a realizar proyectos gubernamentales o estatales a nivel de gobernación. Hacemos en su mayoría colegios, mercados e infraestructuras un poco más chicas. Esa es la actividad principal y la actividad secundaria también es estructuras metálicas. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando con metodologías BIM? Me estás diciendo que haces escuelas, que haces temas gubernamentales y también algo de estructura metálica. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando con metodologías BIM y en concreto con Revit? Bueno, prácticamente desde que salí de la universidad ya me entró esa curiosidad de cómo manejar metodologías BIM, de cómo mejorar el hacer la profesión, ¿no? Empecé yo creo como todos modelando, me decidí por Revit. Y poco a poco ya uno se da cuenta que BIM es más grande que eso, significan procesos, metodología. Y desde ese entonces, desde 2018, me he embarcado en esto que es BIM. Y cada día se va aprendiendo y cada día va creciendo el conocimiento. Todos los días. Hay que tener la actitud de eterno aprendiz totalmente con todo lo que uno enfrenta. A ver, Jorge, tú y yo nos conocemos porque has pasado por la especialización DynamoPython Online. Entonces, me gustaría, si es posible, ver algún desarrollo de los que has hecho y con los que estás trabajando en tu día a día. Como te indicaba, nosotros nos dedicamos a hacer proyectos de publicitación pública. Y normalmente el proyecto o nos viene todo en AutoCAD o a veces viene un modelo en 3D, pero ese modelo en 3D no está listo para pasar a la ejecución, ¿no? Cuando empezamos ya a ver los detalles del proyecto para que este inicie a ejecutar, hay que tener ciertas bases, ¿no? Para el modelado, por ejemplo, prácticamente tiene que estar este modelo como se construye, ¿no? Separado en los elementos para ir haciendo el seguimiento de obra, para ir sacando los certificados. Creo que le llaman allá en España certificados. Aquí son planillas de avance donde uno presenta y eso prácticamente te sirve para el cobro, ¿no? Y los requerimientos a nivel gubernamental o estatal son de detalle alto. Y dices que viene el modelo 3D, pero claro, no viene preparado para el uso BIM de certificaciones o de planificación en obra. Exactamente. Y de ahí sale esta necesidad de querer automatizar el proceso. Aquí puedo mostrar. Mi objetivo inicial en la formación era, bueno, yo tenía la idea de detallar a lo máximo todos los ítems. Y para empezar me decidí a estandarizar lo que es, creo, el ítem más pesado de la mayoría de las obras, que son los muros, ¿no? Y empecé a investigar y también decir que el Dynamo no solamente son automatizaciones, sino que el Dynamo va acompañado de procesos, ¿no? Que tiene que realizar el modelador para que las automatizaciones se puedan realizar por ciertos pasos, ¿no? Tiene una parte muy fuerte de estandarización para que se pueda realmente automatizar algo. Entonces, claro, te diste cuenta seguramente en el proceso ese de marcar tus objetivos y cuando empezaste a automatizar, de que hacía falta no solo automatizar, sino estandarizar también, ¿no? Exactamente. Y no solo, digamos, de Revit, sino también hasta en el orden de las carpetas, ¿no? Eso es un Python que te he mostrado. Claro, tú muéstralos. A ver, yo te he pedido como una cotilla que soy que me enseñes cosas que has hecho. Entonces, lo que te sientas cómodo mostrando y lo que te sirva, bueno, pues para explicar un poquito lo que estás haciendo. Prácticamente desde el orden de las carpetas, porque muchas veces teníamos el problema que entraba un residente de obra y él ordenaba las carpetas como él pensaba. Y no coincidía con nuestro orden y al final o él se retiraba y dejaba un orden que él solo entendía y nadie más entendía, ¿no? Y a veces el trabajo se quedaba a medias o uno no encontraba el archivo y por último uno acababa rehaciendo las cosas, ¿no? Y empezando desde ese punto, ¿no? Nace la necesidad de estandarizar hasta las estructuras de carpeta. Aquí, Jorge Ramírez lo que hizo fue desarrollar un Python script que hacía automáticamente la estructura de carpetas y subcarpetas de su oficina para tenerlo todo organizado, bajo control y sobre todo estandarizado. Y aquí me ha generado estos cuatro proyectos y cada uno con sus subcarpetas igual. Ya con la aplicación es mucho más fácil que las personas utilicen esto, ¿no? Más intuitivo, más sencillo. O sea que tú te pones a empezar con Dynamo y acabas haciendo hasta sistema de calidad con las carpetas porque te das cuenta de que hace falta esa estandarización, ¿no? Después de tener esas carpetas, yo he visto que en esa lista de objetivos has cumplido unos cuantos. Entonces, ¿nos puedes enseñar algo de lo que has hecho para que veamos? Ya, esa lista de objetivos que he presentado para estandarizar los muros. Por ejemplo, este proyecto es un módulo educativo y no están separados los muros, están dibujados de una sola vez. En ejecución se necesita que esto se separe por paño porque en el avance de obra podrían avanzar todo este paño, pero a veces no es así, avanzan hasta acá, digamos. Entonces, el residente de obra tendría que marcar hasta acá que se ha hecho el avance de obra, ¿no? Y así con todo, ¿no? Hay algunos lugares que están modelados, algunos que no. Entonces, de aquí nace el primer script. ¿Qué es lo que va a hacer este script? Va a separar todos los paños en paños individuales. Y aparte, va a limpiar las uniones entre columna y muro. Ahí tarda así un momento porque este proyecto es un poco más grande. Este proyecto es bastante grande, entonces se tomaría unos minutos, pero unos minutos es completamente diferente a lo que se tomaría un modelador, que tal vez está días haciendo esta división. Exactamente, un modelador normalmente y lo hemos hecho y por eso una persona tarda una semana y aparte hay otra persona o yo tendría que venir a revisar que realmente se ha dividido cada paño antes de enumerar los paños. Como se puede ver aquí el resultado, ha generado todas estas partes del muro y ha separado todos los paños, ¿no? Ajá, se puede ver perfectamente, vamos. A ver, acércate ahí alguno para curiosear el resultado. Claro, el paño ese grande que decías antes, por ejemplo, uno de estos largos que había, está totalmente dividido. Sí. Todo esto era completo un paño, ¿no? Entonces, prácticamente ha dividido cada paño. Y esto, lo que te sale ahí a la izquierda en el Dynamo Player, que tú lo has hecho como una consola, imagino que también para que tus compañeros lo puedan utilizar, son los resultados, ¿no? Todos los diferentes muros que ha generado después de ejecutar. Exactamente, sí, así es. Y también aquí he puesto, para la segunda parte, para ejecutarlo simplemente el Dynamo Player, que primero esto se ejecute en False y luego se ejecute en True, para que le dé un orden al Dynamo para que realice la limpieza de uniones, ¿no? Aquí se ve que ya ha ejecutado la limpieza de uniones. ¿A qué te refieres exactamente con la limpieza de uniones? Ah, bueno, que no está sobrepasando el muro o la columna, ¿no? Ni en ningún momento tocándolo. Exactamente. Aquí ya está un trabajo limpio, porque igual eso lo hemos hecho manual, uniendo geometría, y es bastante tedioso y bastante trabajo. Pero con Dynamo se hace eso en un clic y realmente es genial ver esos resultados, ¿no? Y todo está separado y cuando uno convierta esto a pieza, me va a reportar las longitudes reales, ¿no? ¿En qué momento de la formación tú te animas a hacer, por ejemplo, este Dynamo, ¿no? Para que alguien que no sabe en qué momento va a poder empezar a programarse haga una idea. ¿Fue más bien al final o ya desde el principio tenías claro lo que querías hacer? Desde más o menos a la mitad del curso ya había hecho este Dynamo, porque teníamos una entrega y lo de siempre. Nada inspira como una entrega, Jorge. Sí, el trabajo bajo presión realmente saca. A veces no se puede y a veces hay que hacerlo como uno sabía, pero siempre con la mentalidad de automatizarlo después, ¿no? Esta es más o menos la estructura de ese Dynamo. No parece tan grande porque aquí tiene algunos Python que ayudan a eso. El código de Python siempre ayuda a que parezca más recogido, ¿no? El script, pero en realidad hay mucho ahí dentro. Prácticamente he usado Dynamo más que todo para la redistribución de listas, ¿no? Los trabajos complejos con listas se pueden acoplar en un solo Python y te ayuda bastante y creo que se ejecuta un poco más rápido. Y veo que tienes las buenas prácticas, o sea que puedes entender tú mismo lo que has ido haciendo. También has hecho grupos, has ido estableciendo qué es lo importante y qué no. Así que enhorabuena. Sí, exactamente, con las buenas prácticas uno se da cuenta y es más cuando uno vuelve después de tiempo a este Dynamo, cuando este Dynamo te da algún problema, ya con los colores es fácil identificar qué hace cada grupo de nodos, ¿no? ¿Qué es lo que más te costó de este Dynamo? Uno, la intersección entre los muros y las columnas, por ejemplo, me daba aquí un problema, este paño lo partía y también en esta esquina partía el muro y quedaba un pedacito de muro. Entonces eso lo solucioné con Dynamo y geometría. Prácticamente aquí combino estas listas, bueno, pero me dejaba combinar de la manera normal. Y aquí elimina esos puntos finales, el punto final y el punto inicial donde deja ese pedacito de muro. Ahí ya me bota una lista que sale limpia con los muros, ¿no? En esta parte lo más complejo, primero identificar qué muro intersectaba con qué columna y agrupar todas las columnas, o sea, un grupo de columnas que intersecta con este muro. Y aquí también el problema, al realizar el corte, este muro tiene su marca de ubicación hasta acá. Este punto de esta columna dividía el muro en un trocito pequeño de muro. Aparte de hacer el primer filtrado que mencioné, tenía que eliminar este punto final, en este caso de este paño, este pedazo de acá y este pedazo de acá, siendo que este paño era el completo. Que es como se puede ver acá, ya divide de esa manera, divide por todos los paños. Y para finalizar, realiza los cortes exactamente donde intersecta con las columnas, ¿no? Para que el muro no se traslape con las columnas, ¿no? Entonces ya queda un trabajo previo más limpio por paño y listo para realizar el cómputo por pieza, ¿no? Ya está hecha toda la separación de los muros. Y también las ventanas quedan, no se vuelven. O sea, el mismo muro es como si estuviera haciendo SL, el comando SL, y dividiéndolo, o sea, no se pierden tampoco las aberturas. ¿Has conservado los huecos de las ventanas? Exactamente. Por ejemplo, este era un paño entero, pero conserva la puerta, la ventana. Que sería muy diferente si tomara esta geometría y dibujara muros nuevos. Tendría que dibujar igual las ventanas otra vez, pero separa todo y mantiene, ¿no? Ya partiendo de esta base, que vendría a ser la estructura del muro, ya sea muro de seis huecos, ya sea panel 3D, ya sea un muro de carga. ¿Por qué elegiste E3D? ¿Qué pensabas que te podía aportar especialista 3D, que no te podían aportar otros cursos u otros másters que hay incluso online? Bueno, yo lo seguía desde más o menos el 2018, creo que vi el primer video del canal. Pues ha llovido. Me acuerdo uno especialmente, había uno que se llamaba 10 Dynamos para aplicar, algo así era el título. Y justamente en ese vi por primera vez que se podía buscar información con Dynamos. Normalmente yo tenía la idea antes que Dynamos se usaba más para hacer geometrías complejas, esos edificios que van rotando. Esos eran los ejemplos, por allá 2018, esos eran los ejemplos de siempre, digamos. Ahora sí creo que hay un poco más de información. Pero fue ahí que vi que se podía manejar la información y que se podía hacer los revoques, ¿no? Automáticamente porque eso realmente era, es muy pesado para cualquiera que haya modelado muros, es demasiado pesado. Exacto. Entonces de ahí ya tenía esa expectativa del curso. ¿Cumplió con esas expectativas? Prácticamente la superó en las expectativas. Entrar al curso, yo más o menos pasé Python básico porque igual quería aprender a programar. La formación que pasé era así netamente de Python y no se veía cómo se enlazaba con el programa. Y no encontraba ninguna formación que realmente se especialice solo en eso. Vi varias másteres, varios másteres, varios cursos que tenían Dynamo, pero tenían Dynamo en el último bloque, por así decirlo, de su contenido. Medio que no sé si daba ese tiempo para abarcar cosas tan complejas como estas que he mostrado y cosas aún más complejas, ¿no? Y cuando vi que iban a lanzar Python con Dynamo y como ya tenía esa base, ahí me decidí sí o sí de entrar a especialista. Pues muchas gracias. Prácticamente superaron, sí, mis expectativas porque qué cosas puedo calificar del curso. Primero la calidad del contenido, los videos, la forma en que sintetizan la información. Hay un buen balance en lo que es teoría y práctica. O sea, la teoría es la justa y necesaria y es práctica, práctica, práctica. Y no exagero con decir que cada dos videos hay un reto. Es verdad. Y eso sí me exagera. Es verdad. Porque si no, no aprendéis. Es que hay que retaros, ¿no? Sois gente experta. Pasamos al tema de los acabados. O sea, otro Dynamo diferente, me vas a enseñar. Sí. Ok. Es como una secuencia de Dynamo que se tienen que ejecutar de cierta manera y, digamos, esta pausa cuando ya los muros están bien, amerita una revisión. Por ejemplo, este que ha dividido, este ha quedado enlazado al techo, este hay que enlazarlo al techo. Esa revisión hay que hacerla para seguir con el siguiente Dynamo. Este Dynamo dibuja los acabados automáticos. En esta parte de acá calcula la altura de los pisos. De cada piso, la viga más peraltada por debajo dibuja los paños interiores y las habitaciones que diga en exterior las dibuja con un desfase hasta el nivel superior de la viga. En cada nivel, el último, uno ve si va a ser un metro, dos metros, cero cincuenta. Filtra las habitaciones, en este caso todas las que contengan baño, para que esas se modelen con cierto tipo de muro de acabado. Y todo lo demás se modele con revoca y pintura, que en este caso, ¿no? Podría haber más tipos de acabado y habría que hacer otro filtro, se podría ajustar a esa necesidad, ¿no? Esa es la facilidad. Y ya con esa información cargada, pasa el modelado de todos los acabados, ¿no? Ajá. Por ejemplo, aquí voy a decidir que se modele muro de 6 web con cerámica, acabado de cerámica, y este que se modele con el muro de acabados, que está por defecto. El último nivel, quiero que me haga los muros de 2 y hacemos correr el Dynamo. Lo interesante es esto de la información. Voy a darle para atrás para que se vea. Como se ve aquí, todo está con 2, 2, 2, 2, 2, 2, y todos los acabados de muro están vacíos, ¿ya? Y no está modelado nada. Automáticamente, digamos, Revida ha calculado, o Dynamo ha calculado las alturas, ¿no? Para los interiores, a 2, 85, que es la viga más peraltada. Para los exteriores, que es la habitación auxiliar, a 3, 25. Muro de cerámica para los que contengan baño, a 2, 85 igual. Y estos acabados, igual que son a 2, 85, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ver... Has hecho acabados por cada habitación y también en el exterior. Exactamente. Lo que necesitaba aquí, que en el exterior, me dibuje el acabado tapando la viga más. Por eso hace ese filtro en el Dynamo, para que este me lo dibuje así, pero el interior me lo está dibujando a 2, 85. Y el exterior me lo está dibujando a 3, 25. De esa manera, también me ahorra el tiempo de yo llenar esto, ¿no? De yo ver cuánto es la altura, yo ver qué muro va en dónde. Simplemente tengo que ponerle las claves, que son baño, o podría ser la clave que yo quiera para filtrar. Y a las habitaciones auxiliares, ponerles exterior, ¿no? Para que haga este trabajo. Trabajazo de asignación de todos los acabados, que esto hacerlo a mano es un ratito. Y también del exterior, teniendo en cuenta las columnas y todo lo que ello conlleva. Exactamente. Y aquí como que falta algo, falta el tema de las vigas, ¿no? Y justamente para ese tema específico tengo otro Dynamo, que es un poco más complejo. Y vamos a ver el resultado. Como te decía, todo esto tiene una manera secuencial de hacerlo. Y también tiene una manera de modelarse, porque si no se han creado para empezar los tipos de muro y esas cosas, el Dynamo tiene que ir de la mano con los procesos de modelado. El modelador tiene que saber que esto se va a ejecutar y modelarlo para que se pueda ahorrar todo este trabajo. Este último, el último que me enseñas, me comentabas que fue el que más te costó, el más difícil, por eso tiene ese tamaño tan grande. Y también que os merecía la pena, porque a veces la gente me dice, ¿y para qué automatizar y para qué hacer tantas cosas? Bueno, en este caso os merecía la pena porque modelar esos revocos de vigas era tan costoso que no lo teníais en cuenta a la hora de hacer la medición y a veces ni lo cobrabais por no tenerlo que modelar, ¿no? Por no tenerlo que calcular. Exactamente, o se pasaba una medición que más o menos tenía la cantidad, pero no. Si no tenías detallado el cómputo métrico, no te lo validaban, ¿no? Este sí es el más complejo y tiene varias partes de Python y es complejo por las variables que tiene, por ejemplo. ¿Quieres ver la segunda parte? ¿Quieres ver cómo funciona este monstruo Dynamo? Pues primero suscríbete para no dejarte nada en el tintero y segundo te invito a ver la parte 2. ¡Vente, vente, vente, vente!